¡Suscríbete al canal! 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 al lado de la gran Cecilia Tosa. Es un placer trabajar no solamente con Cecilia, que también ya vengo trabajando varias veces, lo cual realmente es un honor, es un honor. Pero con Tito, con Milano, con todos, con todos, ¿no? Y estamos rescatando, rescatando, revalorando a Alfonso Paso, que es un dramaturgo español, que hace muchos años no se hace, pero debería hacerse y hacerse más. Y con su autorización, ¿no? Tenemos la autorización de la hija del autor, Almudena Paso, para hacer esta obra y esta adaptación incluso que ha trabajado Jonathan en equipo, ¿no? Muy, muy bien. Muy contentos y vienen más de Alfonso Paso, ¿no? Dios mío, que sigan las comedias entonces, porque realmente es lo que me gusta acá, que Jonathan siempre hace las mejores comedias, me mata y le dice teatro independiente, pero la diversión asegurada, de todas maneras. Bueno, chicos, realmente me gustaría conversar y más, más, más con ellos, pero Jonathan, por favor, nuevamente la invitación a todos tus amigos de Premium Perú TV. Bueno, amigos de Premium Perú TV, les decimos que no pueden perderse, mi adorable Embusera. De viernes a domingo a las 8 y 15 de la noche en el Teatro Auditorio Miraflores. Las entradas las encuentran en atrápalo.pe y también en la boletería del teatro. Y si quieres divertirte con una comedia de principio a fin, esta es la comedia. Grandes actuaciones, una gran historia, así que no puedes perderte esta comedia de Alfonso Paso. Así que los esperamos a todos. Vengan, vengan, vengan. Chao. Chao. Dios. Carlos. Por favor. Oye, y después dicen que no hay esas actrices en el Perú. ¿Te das cuenta? Bravo. Bravo. Merece el Grammy. Sí, ¿no? Eres el marido más fiel que yo conozco. Y yo soy el novio más pisado que puede existir. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No sé. Vamos a tener que pasarnos toda la noche de año nuevo tratando de resolver este misterio. Ay, Dios mío. No sé. 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 ¡Gracias!